Desafortunadamente nosotros recibimos el día 25 una menor de 6 años remetida al municipio de Puerto Jordán quien al parecer fue víctima de abuso sexual. La paciente ingresa hemodinámicamente estable, con sus signos vitales estables y se está haciendo toda la valoración multidisciplinaria por parte de la ruta y protocolo institucional para este tipo de casos con psicología, trabajo social, pediatría y demás para establecer además de la ruta de medicina legal. En este momento la niña está estable, ya se hizo la valoración respectiva de psicología, se tomaron las muestras respectivas y el protocolo que determina para estos casos. Podemos dar un parte que por lo menos su estado de salud se encuentra estable, falta ver la parte emocional que está haciendo las valoraciones pertinentes. ¿Ya este caso lo tiene la fiscalía o el doctor? Sí, aquí nosotros hacemos la ruta institucional, desde el trabajador social, como la psicología hacen las respectivas denuncias si fuese el caso y obviamente se hace el dictamen médico legal para determinar si evidentemente fue víctima o no de un abuso sexual. Sí, sí, sí.